El cielo las embarazó Hermana, te diste cuenta que el cielo está muy oscuro Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Hermana, te diste cuenta que los hermanos bros se van a despertar contra las tramposas en el torneo de tenis Uy, sí hermano, su boludo y está haciendo una estrategia para poder ganar el torneo de tenis Vamos a impedirlo porque los hermanos bros tienen que ganar Hermana, mira, Juan Luis acabó de crear una pelota de tenis pero con fuego para ganar este torneo Juan Luis, no se trompó, se juega limpio Mira, va perdiendo Mario Oigan, papá, te diste cuenta que el perro de Garfield está suelto Uy, verdad, mijo, y está suelto, y va a morder a esa persona Vamos a detener a alguien que le muerda ¡Oh, mire, el perro de Garfield lo va a morder! Corre, mijo, corre, garbora, corre, corre Papá, te diste cuenta que ahí está la cazadora, la exploradora Vamos a verla, para que nos ofreste el mapa y encontrar el oro Vamos, papá, vamos ¡Dora la exploradora! ¡Dora la exploradora! ¡Mire, papá, que está saliendo! ¡Uy! Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? Encontramos un ataúd abierto ¿Cómo se se da cuenta de ese ataúd que está abierto? ¡Oh, sí, mi hijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto! ¡Uy, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar! ¿Cómo se se dio cuenta de que alguien está saliendo de ese ataúd? ¡Oh, sí, mi hijita, un portal, porque hay 10 años! ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? El duende está subido en ese árbol ¿Puede ser que se cae que está subido en ese árbol? ¡Uy, sí, amiga, yo es una cosa chiquita, pero ella es el duende! ¡Uy, no, amiga, vamos a decirle que se agarra porque se puede caer el duende! ¡No, no, no puede caer! ¡Mira, mira, aquí se bajó! ¿Tú crees que al duende no le importó y se va a tirar igual? Encontramos a la bruja del cementerio ¿Tú crees que al duende no atrapó a una persona? ¡Uy, sí, amiga, y aparentemente es la bruja! ¡Uy, no, vamos a escondernos, amiga, para ver si vean! ¡No, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar? La momia que sale de su tierra ¿Tú crees que hay en la tierra algo muy extraño? La tumba de la momia ¡Mamá, si se dio cuenta de esa tumba! ¡Oh, sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar! ¡Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo! ¡Vamos a esconderlo porque después la momia sale! ¡Mamá, si se diste cuenta que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí! ¡Oh, sí, mi hijita, mírala que allá va! ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? La monja que se esconde en el árbol ¡Migas, si se diste cuenta cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol! ¡Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene! ¡Uy, no, amiga, vamos a esconderlo porque yo sí le tengo mucho miedo! ¡Amiga, mira que la momia atrapó a la monja! ¡Migas, sí! ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? ¡Encontramos los peces del lago! ¡Amiga, si te diste cuenta de ese cocodrilo como está abriendo su boca! ¡Uy, sí, amiga, es de la momia que se quiere comer los peces del lago! ¡Uy, no, amiga, vamos a decirle que no se los coma! ¡Migas, no, deja los peces de este lago! ¡Cocodrilo deja los peces del lago! ¡Migas, amiga, que no le importa si comió todos los peces de ese lago! ¿Tú crees que su cocodrilo los comió?